Esta sucedió en un pueblo por un tropiezo fatal Terminé siendo yo el curante, son dana y sacristán Dice que aguanté los milagros, las lágrimas robaban Lo que nunca sospechaba, que yo les entonaba Pero un buen día pasó, como un mar que comenzó Fue una bendición de amor, que me rompió un tajo el corazón Que me rompió un tajo el corazón El que reza y ve que empata, ya no sé bien lo que soy Solo sé que nunca faltan esos milagros de amor El que reza y ve que empata, ya no sé bien lo que soy Solo sé que nunca faltan esos milagros de amor ¡Ay, Crescita! ¡Sálveme! Crescita, ayúdeme Ayúdeme Permita que ocurra un milagro Que mi niña se cure y que yo no tenga que casarme Oído, en este momento el doctor Junior Peralta y su novia están presenciando este fenómeno religioso Cuando ellos terminen, vamos a dar paso para que todos ustedes puedan disfrutar de este prodigio divino A ver, atención, atención Atención, atención, atención Ornitenses, Ornitenses Ornitenses El padre Emilio Luna Paso al padre Nuevo párroco Nuevo párroco de Ornito Al padre lo puede dejar seguir por tratarse de una autoridad eclesial Mi rincita, yo no le estoy pidiendo que me haga caer del cielo 50 millones de pesos Ni que desaparezca en mi vida un hombre que me ame con mi hija Ni que yo lo ame tanto como yo ame a Enrique No, mi rincita, yo no le estoy pidiendo eso Yo lo único que quiero es que me salve Sálveme de alguna manera Sálveme de alguna manera Discúlpeme Qué pena Interrumpirla Es cierto lo del milagro Que la Virgen llora Sí, sí, hace un momento estaba llorando Si quiere, usted misma lo puede ver Es hermosa La Virgen Es hermosa Esto es una irresponsabilidad de las autoridades El milagro no es para los ricos Es para el pueblo Tenemos derecho a entrar y vamos a entrar Pero no, tú estás llorando No, tú estás llorando Cada que me digas cómo es ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es una virgen Tranquilo, tranquilo ¿La vio? No, pero si con cualquier cantidad de gente que hay no se puede Pero la verdad es que llora No, no, no No le estoy hablando de eso De la mujer que estaba aquí ¿La vio o no la vio? Miguel, por favor Deje de pensar en mujeres Y ve a ver cómo nos salimos de este lío Hay un muerto allá en el Yid Si la gente se da cuenta que usted no es el cura No, licha no, mamá Mija Venga Mija, venga Venga, mija Mija, váyase para la casa que Henry la lleva Y yo me quedo en lo del recibimiento No, padre Es que ya llegó, mamá Claro Por eso todo ese gochinche, mija Váyase que la niña la está esperando Y usted ya vio el milagro que era lo más importante Entonces váyase Y yo me quedo y le explico al padre Cómo fue que descubrió el milagro Vaya, mija Vaya, Henry, llévela Cuidado, ¿no? Con cuidado, mija ¡Ponidenses! La Virgencita atendió nuestros rezos Está llorando Atendió nuestro amor Está llorando, padre Está llorando, padre Doña Virginia Padre, tengo el placer de presentarle a Doña Virginia Que junto con mi patojita descubrieron este milagro, padre Usted es el padre Jovencito, ¿cómo le va? ¿Cómo está Doña Virginia? Doña Virginia Cuéntele, cuéntele, por favor Pues, no, padre Nosotros estábamos buscando Esta cabaña Porque nos habían dicho Que había aparecido una virgen Y llegamos, padre Y se nos hizo un milagro Sí La virgen lloró La virgen nos lloró a nosotros, padre A las dos Y sigue llorando Miren nuestro milagro, padre Con rumores, con rumores Díganos al milagro, padre Para que nosotros podamos saber Que es verdadero Y que aquí está presente Papito lindo Y nuestra señora La virgen santísima Hágale, padre Padre, por favor Bendiga el milagro Bendiga el milagro Que este milagro es verdadero, padre Lo necesitamos El viaje que hemos realizado Con Misakistán Ha sido muy largo Y estamos cansados Yo creo que Lo primero Sería reflexionar Sobre el asunto Que nos muestren Donde queda la casa cural Y ya mañana será otro día No, si tienes razón Por favor Tiene toda la razón, padre Tiene toda la razón No la hemos dejado ni llegar Qué pena Venga, padre Vaya para la casa cural Está en la plaza Del pueblo al lado de la iglesia Y nosotros vamos Trayendo las llaves Acompáñenme, padre Yo tengo las llaves Están yendo y los acomodos Muy raro ese padre Como uno bendijo el milagro Muy raro, muy raro me parece No, no, no Eva, se apurese ¿Y ahora qué hacemos? Abrirnos de aquí Porque la gente está loca, hermano Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Tú crees usted? Padre Padrecito, yo los acompaño Y yo los guío Ustedes simplemente síganme Que yo los Bueno, y pues yo me acomodo Atrás Doña Virginia, por Dios Como que atrás Usted es una dama, ¿no? Las mujeres que van adelante Atrás, Hernán Claro Muchas gracias Muchas gracias, tan amable Gracias, padre Venga, mi señora Sí, vamos Ay, muchas gracias Yo voy con usted, padre Porque yo siempre Era la que estaba cerca Al otro padre Al otro padre Pues yo siempre la acompañaba Le guiaba a todos Él nos va allá ¿Ustedes son los síganos? ¿Me puede ir mostrando La... Sí, claro Hernán Tan pronto nos dejen solos Vamos y enterramos al padre Uy, pero ahí se le va a tocar A usted solito, de verdad Es que A lo bien que Que yo sí le tengo Mucho, mucho A los difuntos muertos Rata Estamos Metidos en un ligo Y perraco Bueno ¿Dónde nos encuentran el padre? En Olvachaca Le decía Estamos conmigo Qué pena con usted Esta Demola tan horrible Doña Virginia Que es la encargada De las llaves No las encontraba ¿Cómo le pareces Que botarla ya? No, no Es que no las encontraba Pero qué pena, padre De verdad Qué pena Pero ya están aquí Venga, los instalo No No, doña Virginia Ahora Con mi sacristán Nos acomodamos Gracias Ah Bueno, como quiera Su reverencia Pero mire Entonces Estas son las llaves De la casa cural Y las del templo ¿No? Y estas, mire Estas redonditas Las redonditas Estas son las del cementerio Es que el cementerio Es responsabilidad De la parroquia Claro Claro Y si se le pierden No se preocupe, padre No se preocupe Yo tengo copia de todas ¿Sí? Sí Qué bueno Así que tranquilo ¿Y eso qué pasó? Ay, que el servicio aquí Es pésimo, padre Pero no importa Todos nos acostumbramos Bueno, padre Bienvenido Qué bueno que esté aquí Y que descanse Buenas noches, padre Gracias, señora Hasta luego, joven Y alcalde Hasta luego Adiós Adiós Mi hija de Miro No más Mi hija de Miro No más Usted está como muy pasadito Conmigo hoy Respuértenme Todavía no nos hemos casado Un momento, mi amor Pero por qué no se deja querer Mamita Que está aquí No sé Solamente la podita Una del antico No más El brilíario que no me dice Pero mírenle, mi amor, mírenme, por Dios, que yo la amo. Mírenme bien. Mírenme, niño, ¿sabe qué? Mejor váyase, ¿sí? Váyase. Está bien, pero usted no va a jugar conmigo, milagritos. ¿Sabe qué? Venga. Ningún tipo se echa encima el lastre de una mujer con mamá y con hija sorda, encima de todo. Y harta plata que no va a costar la operación de su hija, ¿oyó? Niño, por favor, por favor, por Dios. Mire, está bien, yo me voy a largar de aquí. Pero una cosa le digo, mi amorcito. Tardó temprano usted va a ser mía, ¿oyó? Y no me voy a esperar hasta el día del matrimonio. Cuando se me den las cosas, usted va a ser mía, mi amorcito. O mire, a ver qué hace con esa sordita. Mi amor, tranquila que no ha pasado nada, mi amor Tranquila No, nena, nosotros no estábamos peleando Es solo que ella, es hora de dormir y le pedí a Vladimiro que se fuera Vámonos a dormir, mi amor Mi amor, esas son cosas De adultos Cuando tú estés grande, lo vas a entender Vámonos Mi amor, no No, yo solo no me voy a casar por ti Créeme, mi amor, créeme Yo no tengo por qué jurártelo, nena Yo no tengo por qué jurártelo Yo sé que tú quieres que yo sea feliz Y vamos a ser felices las dos Esto es lo que estaba buscando La tierra se afloja Listo, acabar Acabar Toca acabar, entrar al difunto, tapar y todo antes que amanezca, bueno Acabar Vaya, también Yo no voy a ayudar Listos Abrimos ese hueco Metemos a este cura ahí adentro Cerramos y nos pisamos de este pueblo Nos vamos de este país para Brasil Sin decir no ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Usted no la vio? ¿No la vio? Si lo hubiera visto se daría cuenta que por una mujer así hay que quedarse Por lo menos para saber quién es, ratón Usted no ha cambiado, ni nunca va a cambiar Sigue siendo el mismo desde que era chiquitico Estaba en el internado Yo me acuerdo cuando se robaba cosas y las empeñaba para darle regalos a sus novias No va a cambiar nunca Ratón ¿Qué? En este pueblo hay mujeres por montón Bueno Solo tiene que abrir la carta y pedir Ya Además la mujer que yo conocí es espectacular, bueno ¿Como todas? No, ratón Esa mujer es diferente, hermano Es bella Es pura magia Milagros ¿Mi hija en qué está pensando? Ay, no, mamá En nada Es que he estado haciendo un bochorno horrible Y ahorita entré a una brisita más rica ¿Qué hora es? Van a ser como las cuatro Mamá, ¿y usted qué hace a esta hora levantada? Pues es que vamos a ir a darle una sorpresa al padre Emilio allá en la iglesia Mi hija tiene que conocerlo Me parece un padre tan... Sabio Prudente Y tan jovencito Pero tiene que conocerlo, mi hija Voy a terminar de arreglar Vengan por acá, muchachos Vengan por acá Vamos a darle una muestra al padre De cómo se hacen las procesiones aquí en Hornito Claro que sí, señor alcalde Y que conozca nuestras tradiciones Nuestra fe Nuestra devoción Voy a llamarlo Bueno, bueno, bueno Voy a llamarlo ya Con cuidadito, con cuidadito Eso, suave, suave ¿Padre? ¿Padre Emilio? Padre, qué pena Es que estamos organizando una procesión al sitio del milagro ¿Padre? Padre, qué pena entrar a su cuarto Pero es que lo estamos esperando ¿Padre? Sí Acabar, papá Impresiones No me presione, por favor Que usted sabe que a mí los cementerios Me dan cualquier cantidad de susto Sí Más susto debería darle Que no encuentre con este muerto encima, ¿no? Acabar ¿Y ahora dónde se habrá metido? ¿Qué pasó? El padre no está Ni en la iglesia Ni en la casa Bueno, doña Virginia Debe estar haciendo sus cosas de sacerdote No Es que es muy raro Porque tampoco está el sacristano Así que yo creo que alguien Debería ir a buscarlos Que descanse en paz Bueno Amén En mi humilde opinión Este Oscura No va a descansar Hasta que paguen todos los que le hicieron esto Porque habrá sido Ni idea, hermano Estamos haciendo una obra de caridad Lo estamos enterrando y ya Bueno ¿Dónde? Yo lo vi para allá Que el lado junto al cementerio Ahí lo vi en el tiesto ese De la diócesis ¿Y eso? Sabrá el divino Ay Bueno, vamos a buscarlo Yo le doy Yo le echo tierra Pero con la única condición Que apenas acabemos Nos vamos de este pueblo Nos vamos Para el Brasil Vamos a salir así Así como así De este pueblo ¿Usted cree que va a ser tan fácil, hermano? La gente ya nos vio Nos pueden denunciar Ni va a ser tan fácil Ni va a ser tan rápido Bueno Ah, no Ahí sí no está Pero ni tío No, señor ¿Quién sabe quién mató a este cura? Hay gente detrás de este muñeco, papá Y es que vamos a usted Y yo No voy en esa Yo no voy en esa Unos días no más, hermano Mientras caneamos ¿Qué vamos a hacer? La pensamos Nos tomamos un trago Miramos a ver qué vamos a hacer Y ya ¡Ay, mire! Ahí está el carro del padre ¿Y eso qué hace aquí? Ay, claro Por Dios Cómo no cae en cuenta Hoy es primer viernes de mes ¿Qué? El padre tiene que estar rezando La oración de los difuntos Ay, qué padre tan especial Porque esa oración Ya no la reza casi ningún sacerdote Me pregunto por qué Siempre Siempre Termino metido en Dios Por estar al lado suyo Ya se me ha olvidado como era ¡Demilio! ¡Shh! Hay que me ha cañonado ¡Shh! Yo, yo esperé en la iglesia Si yo me devuelto Y la espero allá ¿Sí? Espera, no Es que yo no tengo nada Que hacer aquí Ya han muerto ¿Cuáles muertos? Los vivos, papá Alí, hijo ¡Padre! ¡Padre Emilio! ¡Demilio! ¡Padre Emilio! ¿Qué hacemos? Yo le dije Siempre Porque siempre Ratón Los voy a matar Necesito, papá ¡Padre! ¿Padre está por ahí? ¡Padre! ¡Ay ya! ¡Cálmese! Se decidió entrar, ¿no? Por aquí no está Porque no lo buscamos por allá Está la tumba de Enriquito Me dijo un tuyerno Ay, pero usted Señor alcalde ¡Cálmese, por favor! ¡Padre! ¿Cómo le va? Bien ¿Y ustedes qué hacen acá? Es que fuimos a buscarlo, ¿no? Entonces yo me di cuenta De que usted debía haber venido aquí A rezar la oración de difuntos Como es primer viernes de mes Sí, sí Estábamos en eso, doña Virginia Padre, usted no me haría un favor Me reza un responcito Allá en la tumba De mi difunto hierro No, 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 no Vamos de aquí, qué miedo ¡Ay! Precisamente estábamos en eso Rezándole a todos los difuntos De este cementerio En nombre de Dios Gloria al Señor Gracias, padre Yo creo que Es hora de ir a la casa a curar ¿Usted va a dar misa de cinco? Es que le tenemos organizada Una pequeña sorpresa Una sorpresa Esa es la sorpresa que nos tenían, hermano Procesión al lugar del milagro No Entonces, ¿por qué no aprovechamos Que la gente está distraída? Comemos en jeep Nos vamos para el siguiente pueblo Que es el bajo Y ahí para Brasil Miguel, no había Sin problemas ¿En el carro? Sí, en el carro Pero es que sería robo, hermano Y ahí sí nos encontrarían facilísimo, ratón No, 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 no No, vámonos entonces En la moto O en una hurra Pero vámonos ya Que es muy grave Mire O sea, pensar que son excusas Pero ellos no van a hacer Procesión sin nosotros Este es el peor momento Para volarnos, ratón Ay, que va El peor momento ¿Para qué? Yo sé por qué se quiere quedar usted Como siempre Por culpa de una mujer Pero es que esta vez Es muy peligroso Es grave No va a pasar nada, papá Fresco No, yo estoy aquí por usted Yo estoy aquí por usted Entiéndalo Porque cuando nos reencontramos En ese taller Y decidí venirme Fue acordándome De todo lo que veíamos De felados De todo lo que Lo que usted me enseñaba Lo que jugábamos Y lo que yo lo quería Y olvidándome De lo que pasó ese día Cuando a mí me llevaron Para el ejército Y cuando el cambio Mató a nuestro negrito A Juanchito Pobre Pero esta vez Yo no me voy a quedar A mí me duele mucho, Miguel Pero yo me voy Ratón 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 Solo por hoy Vamos a la procesión Recogemos plata De las limonas Esa plata nos va a servir, hermano Yo no me quedo Ni un minuto más Igual que No va a ser La primera vez Que nos separemos Así que Suerte Y que chévere verlo Mira por acá Mira por acá Aquí llegamos juntos Y nos vamos juntos Realmente yo no sé Qué pasó ese día, rata Nos matan al negro Lo montan a usted En ese camión Se lo llevan para el ejército Y Dios nos pone aquí otra vez ¿Usted cree que yo Voy a dejar que se vaya Así, como así, solo? Yo a usted lo quiero Como un hermano 1-0 Vamos Vamos No, no, ¿qué? ¿No nos vamos? No, sí, sí Nos vamos Nos vamos Pero Pero así lo todos solos No Porque llevamos mucho Entonces Si se sale por aquí De hecho Portea por la iglesia Y coge para allá Para la carretera Ajá Entonces sale derechito Al final del pueblo Y no tiene necesidad De que nadie lo vea Eso soy yo, Yusel Cojo por aquí Por este ladito Llego allá Y pego pico de chorro Hermano Y no me alcanza Nadie Nos vemos al final del pueblo Hágale pues Vamos Nada que llegue al agua ¿Usted puede creer? Ay, sí Pero eso sí Pero eso sí puede ser Pobre Pero vaciadita ¿No? Oye, le tocó Allá Sato tomada Líptida Definitivamente Ay, claro Que cuando usted Sea la esposa De don Junior Peralta No le va a faltar Ni una gota Amiguita Usted sí se ha puesto A pensar Cuando usted Sea la ama Dueña y señora De la hacienda La cascada Ay, sí Pues qué dicha Ay, ay Pero usted sí ¿No? Era por ponerle Una gracia A la desgracia Ay, vea, negra Si usted supiera Cómo me estoy sintiendo En este momento Usted no diría esas cosas Me va a tocar Vivir al lado De un hombre Que no amo Por el resto De mis días No, amiguita Créame que yo la entiendo Pero vea Usted no se ha puesto A pensar qué tal Que usted conozca A su bizcochito A su papacito Al hombre de su vida Y esté casada Con la cosa Esa El hombre de mi vida Ay, por Dios Magali Aquí enormito ¿Y por qué no? Ay, amiguita Que no le vaya a pasar Como a mí Mire que yo creo Que a mí Mi media naranja Me la exprimieron, mija Y además Pues qué es Una suposición Ay, Magali Ya dejé de decir Tantas bobadas ¿Y por qué mejor No me traes Una toalla y jabón, sí? Ay, como ordene Mi primero Eso sí Ante toda la higiene No, mija Vaya a ver El hombre de mi vida ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? Sacristán Sacristán Oiga, señor ¿Usted es el sacristán? Claro que es el sacristán Oferlita Buenas, joven ¿Por qué está aquí? ¿Por qué no está ayudando Ahí a toda la gente A arreglar la procesión? Ah, sí, señora Lo que pasa es que íbamos Yo y el burro para adelante Porque íbamos Ante cabrón El burro primero, ¿no? Sí, señora El burro iba primero Y yo aquí atrás Con la ropita Mire, vamos Ayúdele a la gente, sí Ayúdele Y va a ver que se gana La buena voluntad del pueblo Claro, usted tiene que ayudar ¿Y dónde está el padre? Es por eso que los colombianos Es por eso que los colombianos La llamamos madre La llamamos madre Ay, no, no, no Así no, niños Caray, así no Miren, como si se hubieran desayunado, ¿sí? Con fuerza, con ánimo A ver Solo sé que nunca faltan besos mil arroñadores Solo sé que nunca faltan besos mil arroñadores Ay, ¿usted qué está aquí? Usted estaba en el milagro No, no, no Grite, no grite, por favor No le quiero hacer daño Se lo aseguro Confía en mí, ¿bueno? Confía en mí ¿Cómo entró? Pues Por la puerta Fue Fue la única Casa que encontré para entrar y Y lo hice Volteese Volteese que me voy a vestir Sí Es que se volteen, ¿oyó? No vaya a mirar No Bueno Bueno, explíqueme qué hace aquí ¿Qué es lo que pasa? Estoy metido en un problema No sé cómo ni por qué Necesito salir de este pueblo como sea y Necesito que usted me ayude ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Me ayude? ¿Y por qué viene aquí? ¿Por qué a mí? No entiendo Si usted no me explica, yo no lo puedo ayudar Acabo de tener un accidente en una moto Se le partió el tenedor, lo que sostiene la parte del... Sí, 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 yo sé, yo sé para qué es eso Bueno La moto quedó sirviendo para nada Y necesito llegar a la carretera como sea Y la única persona que me puede ayudar es usted Por favor Dios Mire Por más que quiera explicarle en este momento no puedo Y si no me puede ayudar, lo entiendo Una mujer con... Con esos ojos y con esa cara tan anglicada No debe estar confiando por ahí en cualquiera Ni menos una persona como yo, mire cómo estoy Pero le quiero pedir un favor Que no le vaya a decir nada a nadie que estoy acá Y... Y que me ayude a salir de este pueblo Que no sea por dónde está la procesión, bueno Vea, señor, yo lo veo como difícil Pero tampoco lo puedo dejar así Vea, señor, yo no me quiero meter en ningún problema Yo no sé qué es lo que está pasando Tranquila Vea Voy a buscar algo para ver si le ayudo con esa herida Gracias No, mejor venga y entre porque yo no quiero que la de lo vea Muchachas, ¿ustedes han visto al padre? ¿El padre? Ese señor ni se ha aparecido por aquí A ver, usted allá ¿Qué piensa, Cristal? ¿Me puedo decir dónde está? ¿Quién sabe dónde se metió? Como si se hubiera tragado la tierra al padre Es muy raro No, ¿quién sabe dónde está ese desgraciado? Pero cuando aparezca, se las vamos a cobrar todas Porque es que no solamente se metió con Xiomarita Sino que nos metió en unos problemas de plata hasta raros Menos mal que yo sí soy como una fiera cuando se trata de mi hija Y lo fui sacando a bala Y que ni se vuelva a aparecer Porque si se aparece, yo lo cuelgo del techo como una sabandija Y que se pudra en la cárcel A las que le toca pasar a uno Por cuenta de los hijos Pero usted no me llamó para hablarme de sus penas ¿A qué debo el honor de la llamada, mi querida gobernadora? Ay, Blady No nos pongamos con formalidades Mira, yo solamente llamé para saber cómo va lo nuestro Eso no tiene pierde, Esthercita Vamos muy bien Ahí tengo al heredero trabajando en el asunto Así que no se preocupe Bueno Bueno, pues Hijo ¿Cómo va la compra de las tierras? Ya la gobernadora está transando con los diputados Para que aprueben la construcción de la represa Necesito las escrituras en mis manos para saber qué es lo que ha comprado No se preocupe Sobre ruedas, papá Termino aquí y me voy a eso A Hornito Y... Hablando de Hornito Usted sigue con la babosada de casarse con la viuda pobre del pueblo ¿Cuánto hay tanta vieja rica? Y con plata entre mis relacionados Por ejemplo, la hija de la gobernadora Ya se quedó soltera otra vez Eso ya lo habíamos hablado, papá Y eso no tiene reversa porque usted me conoce Más reversa tiene un avión volando ¿Pero qué es lo que lo tiene tan encaprichado con esa fulana? Dígame la verdad ¿Usted ya probó bocado? ¿O me lo tienen en huelga de hambre? Como dicen por ahí ¿Usted me está fiscalizando, papá? ¿Sí o no? Pues no Todavía no ¡Ay, ay, 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 ay! A usted ya se le están viendo los cachos de aquí a Pekín La mujer es viuda Pero no boba Y algo tendrá que hacer para satisfacer las ganas que le dejó el difunto ¿Usted cree, Junior, que semejante embrota en los momentos libres Se va a ir a rezar con el Curita y la Legión de María? Usted es especialista en sacarme la piedra, ¿no, papá? No ha nacido la hembra que le ponga los cachos a Vladimiro Peralta, Junior Ni tampoco el baboso que se atraviese y se meta con lo mío Porque a ese, a ese lo pongo a chupar la diolo con mis propias manos Y usted me conoce muy bien, papá ¿Y sabe qué? Mejor me voy por Nito Se me abrió el apetito con esta conversación Vamos a ver, Henry Vamos con de milagros Solo sé que nunca faltan besos, milagros y amor Solo sé que nunca faltan besos, milagros y amor No sé ¿Qué hubiera hecho sin su ayuda? Espera ¿Usted cómo se llama? No le he preguntado su nombre ¿Cómo es? Milagros ¿Milagros? Claro Usted es un verdadero milagro Digo, su nombre es muy bonita No lo había escuchado nunca Milagros ¿Y usted cómo se llama? ¡Laja! ¿De verdad que puede venir? ¿Quién es? No se preocupe, es una amiga mía Espéreme aquí un momento Ya termino de hacerle la curación No se vaya Oye, ¿quién es ese tipo? No sé, negra, no sé Ay, ¿cómo que no sé, flaca? ¿Y entonces por qué lo está ayudando, ah? Mire, ese tipo puede ser peligroso Y nosotras no sabemos de quién y de quién está huyendo Además, piense que jamás lo hemos visto por aquí por el pueblo Es más, ¿sabe qué? Vamos como un par de varones a frentearlo No, 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 negra, espere Deje que yo me encargue Yo sé que él debe estar metido en algún problema grave Pero se nota que es una buena persona Ella necesita que yo la ayude ¿Se nota? Lo que se nota, mijita, es que la convenció a usted con un par de palabras bonitas ¿Y sabe qué, flaquita? Eso sí me extraña en usted Acuérdese del dicho ese de caras Vemos corazones, no sabemos Y con tanto delincuente que anda suelto por ahí Ay, ¿y qué tal que el tipo haya venido a ser robados? Ay, negra ¿Usted sí cree que si él quisiera robarse hubiera metido en esta casa? Pues no Además, no sé, me inspira mucha confianza Ay, me mira de una manera tan especial Como si me conociera de toda la vida Ay, usted sí se ha oído, hijita Mire lo que está diciendo y de qué manera está hablando Milagros, ese tipo tiene que estar, mire, pasado de churro Porque a usted hacía tiempos que no le brillaban los ojitos así Ay, negra, no diga esas cosas Yo simplemente lo quiero ayudar El pobre está más asustado, herido, cojo Yo estoy haciendo su maura de caridad Ay, sí, bueno Como yo, moñito Oiga, Milagros En serio, ¿usted cree que yo soy boba que como jabón? Si es que nosotras somos amigas hace más de 20 años Vea, negra, ¿sabe qué? Piense lo que usted quiera Yo lo voy a ayudar Pero eso sí quede usted aquí Bueno, está bien Me voy a quedar Pero el primer paso es falso que del tipo de eso Usted me mete el grito y entre las dos lo sacamos de escobazo ¿Listo, amigo? Sacristán, venga para acá Usted Venga, venga, venga Venga, rápido ¿A dónde cree que va? Usted se queda aquí, me ayuda con los niños Ahí sí, está en el baño No, se queda aquí Mirina, mejor por qué no nos vamos para la iglesia, ¿sí? A ver si estos salvajitos se calman y se organizan allá Andamos, a ver, en fila Un, dos, andando, andando Todos con calma Venga, le termino la curación Milagroso La gente ya se alejó y yo tengo que irme Ay, no se atén Venga, le termino Además, con ese pie así Usted no va a llegar a ninguna parte La carretera está muy lejos Sí, pero Hay una persona que me está esperando Eso es ¿Ah, sí? ¿La moto que está afuera es suya? No No, es de mi amiga No sé, ¿por qué no me hace un favor? Mire, présteme la moto, yo se la dejo Donde usted me diga En la carretera, en la bomba En el restaurante, ¿qué dice? No puedo, es de mi amiga Mirá, doctor En este momento Usted es la única persona que puede ayudarme, crean Sí Tengo que irme aquí antes de que las cosas se me compliquen Tenemos que llegar antes de que Milagroso se me largue Para la calle Porque usted la conoce como es Más vale que esté huistosita Ay, no, Milagroso, no ¿Sabe qué no? Mire, es que a mí me parece como peligroso Que usted se vaya con ese tipo, ¿ah? ¿Qué tal? Que quiera robarle la moto y la deje a usted por ahí botada Ay, tranquila, negra Que no me va a pasar nada Yo solo lo voy a llevar hasta la salida del pueblo Que consiga transporte Y ya, se acabó Ay, bueno No, mire Ay, no Pero no es por nada Pero ese tipo está como quiere No, eso es mucho papito Oiga, flakis ¿Y usted ha pensado de quién estará huyendo? ¿Será de la esposa? ¿O del amante? ¿O qué tal que ande con una vieja casada? No, pero eso sí, mamita Yo le digo una cosa Si yo fuera la mujer de él Yo lo estaría persiguiendo por todo lado Es más Ni lo hubiera dejado salir Lo tendría amarrado a la pata de la cama Ay, no sé, negra Yo creo que esto es más serio Es un caso de vida o muerte Me dijo que lo estaba esperando una persona Por eso La esposa O la amante O la mujer de otro No, es que ahí están los tipos pintados Bueno, negra ¿Va a prestar la llave, sí o no? Ay, negra Bueno, está bien, está bien Se las voy a prestar Pero que conste milagros Que si usted en 20 minutos no está aquí Me voy con el inspector a buscarlo, ¿oyó? Venga Solo sé que nunca faltan esos milagros de amor Solo sé que nunca faltan esos milagros de amor ¿Sí? Doctor, ¿será que usted me puede llevar Puedo una petita para la currícula de Américas? Pero yo pago mis impuestos O sea, ya fía de la gobierno ¡Por favor, estoy de mí, doctor! ¡Milagros! ¡Madrid, mi hijo! ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? ¡Pilangos! ¡Qué flaca! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Con lo atravesado que es el idiogamines? Bueno, un momento. ¿Quién es? ¿Quién llegó? ¡Pállese por allá! ¡Pállese por allá! ¡Ábrame esa puerta! ¡Venga, tome! Dígale que yo no sé. ¡Invéntele algo! ¡Ay, fresca, amiga! ¡Pilangos! ¿Qué le digo? ¿Hacía la orden? ¿Qué necesita? ¿Cómo así que qué necesito? Pues a mi prometida. Hágame el favor y me la llama. Ay, no, mi hijito. Eso va a estar como difícil. ¿No ve que ya no está? ¿Cómo así que no está? ¿Entonces usted qué está haciendo aquí? ¿Ah? ¿Qué se le perdió aquí? Ay, pues, ¿cómo que qué estoy haciendo aquí? Pues es que a usted se le olvida que yo soy la dueña de esta casa. Además, yo no tengo por qué darle explicaciones a usted, mi hijito. ¿No le parece? Mire, Magali, no me la busque porque conmigo encuentro, ¿oyó? No la quiero meter en problemas y menos con todo lo que ha hecho por mí hoy. Si quieres algo, hablo con su esposo y le digo de nosotros. Él es mi esposo. ¿Eh? Yo soy viva. ¿Qué haces? Lo siento mucho, señor. Venga, señor. Yo sé que usted no quiere que nadie lo vea aquí. No. Y yo tampoco quiero hablar con ese tipo ahora. Mejor quedémonos quietos y... ¿Qué haces? Sí. Dígame dónde está Milagros. ¿Para dónde se fue? Pues, ¿cómo que me parece que ella se fue para eso de la procesión con Natalia? Pero tranquilito que yo le aviso que usted vino, ¿oyó? Con permisito, porque si no es más, papito me va a pintar las de los pies que me faltan. Chao. ¡Henry! ¡Ande, patrón! ¡Venga, ven, hombre! ¡Muébase! ¡Dígame! Se me va para la procesión y me trae a Milagros aquí como sea. Y le dice que yo de aquí no me voy a mover hasta que ya llegue. No, Milagros no está conmigo. Vea, seguramente se está bañando y por eso no oyó los golpes en la puerta. La amiga de ella, Magali, dijo que estaba con usted aquí en la procesión que con la niña. No, la niña sí, pero Milagros no. Vea, dígale a Vladimir o que la espere. Que seguramente ella salió a la tienda o algo así. No es más. Bueno, doña Virginia, yo le voy a decir eso al patrón. Vamos a ver qué dice él, ¿no? ¿Usted sabe cómo es él? Sí, sí, vaya. Patrón. Dice la señora Virginia que la señorita Milagros no está con ella. Que debe estar por ahí en algún lado. ¿Cómo así? Entonces, ¿esto qué es? Entonces, ¿esto qué es, Henry, maldita sea? ¡Va, Magali! ¡Abra la puerta! Será que no viene. ¡Magali! ¡Abra la maldita puerta! ¡Magali! ¡Ay, brusco, no! ¿Qué es lo que quiere? ¿No le dije ya que Milagros no está? ¿Ah, no? ¿No será más bien que usted me la está tratando de esconder? ¡No estoy escondiendo nada! ¡Abra la maldita puerta! No, por Dios, mire la hora que es. Yo me he tido aquí todavía, hombre. Yo tengo que llegar a la carretera. Mi amigo Hernán me está esperando. ¿Qué va a pensar? ¿Que lo deje botado? ¿Un amigo lo está esperando? Sí. Ya le dije que ya no está aquí. ¿Usted es que es sordo o qué? Mire, Milagros no está. Si quiere cuando regrese yo le digo que usted vino a buscarla. ¿Y quién vive aquí? ¿Quién vive aquí? ¿Usted o Milagros? ¡Milagros! ¡No está! Miren, más vale que tenemos que me mando... Tratemos de salir antes de que él venga. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es lo que pasa con usted? Usted es una vieja alcahueta. No, yo... ¡No! ¡Que ya no está ella! ¡Ven de pasar a ver con esos Milagros! ¡Milagros! Con cuidado. Gracias. ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este tipo, Magal? ¡No me mames ganas! ¡No me mames ganas! ¡No, don Joranito! 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 ¡Padre! O sea que usted es el nuevo párroco. Con tanto afán... ...hoy ha podido presentarme. ¡Preverencia! ¡Padre! Sí, sí, déjame. Ven, rápido. Es que estaba que se iba al baño. Lo estábamos buscando por todas partes, padre. ¿Para lo de la procesión, padre? Sí, pero todo me esperé menos encontrarlo aquí en mi casa y con mi hija, padre. ¿Qué está haciendo aquí? No son las cosas, ¿no, doña Virginia? Me di cuenta que cuando usted no está frente a las cosas aquí en el pueblo, no funciona. Alguien me dijo en la plaza dónde vivía, así que decidí venir a buscarla. Padre, ¿y a usted qué le pasó? Doña Ofelia, va a completar. Tuve un accidente aquí en la moto. Ay, dije, es altísima. Pero todo solucionado. Ah, bueno. Estaba su hija Milagros para ayudarme. Gracias a Dios. Qué bueno, padre. Oiga, ¿y qué clase de sacristán es usted? Además de enredar al padre y se queda ahí parado como si le fuera una estatua de sal. Vaya, vaya, traiga el chico, el padre no está bien. Sí, pero ahorita... No, que vaya ya, chico. ¡A la púrela, hombre! Vea, padre. Qué vergüenza con usted estando así y todo, pero... Es que en la plaza está todo el pueblo esperándolo para la procesión. Entonces, vamos bajando mientras llega el jeep. Qué vergüenza. Mija, ¿usted por qué no va con nosotros? ¿No es cierto que debería ir, padre? La verdad, sí. Me parece una buena idea. Ve, mija. Bueno, venga, padre. Venga, padre. Venga, sí, sí puede caminar. ¿Bien? ¿No está porreado? Estoy perfectamente bien. No hay problema con lo de la procesión, ¿verdad, padre? Qué vergüenza. Pero es que está echado todo el pueblo allá. Por aquí, padre, cuidado. Cuidado, no se va a volver a tropezar, padre. Así que se me estaba negando, ¿no, Milagros? Si es que lo viera, Milagros, el atarbaneste estuvo a punto de sacar a tiros al pan. ¡Madre! Si es que no hubiera sido por su mamamita que se había formado una tragedia, ¿oyó? Oiga, ¿usted en qué está pensando, Vladimir? En esta casa nadie entra con armas. ¿Me entendió? Claro. Claro que se lo entendí perfectamente. Y ahora usted es la que me va a tener que escuchar y me va a entender porque no se lo voy a repetir segunda vez. No ha nacido la hembrita que se le niegue a Vladimir Peralta Jr. Y usted no va a ser la primera, ¿saben? De modo pues, mi paloma, que se comporta como debe ser, se me entrega, se convierte en mi mujer. O se va a tener que olvidar de enseñarle a la sordita cómo es que trinan los pajaritos, mamita. ¿Por qué? No hay. No hay.